Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar la demo de un juego llamado... Está en ello... Está en ello... No está en ello... Un momento... Está cargando todavía... Es la primera vez que lo pongo en marcha, así que supongo que tendrá que compilar sus cositas e instalar lo que le falte... Tenemos un pequeño puntito azul ahí abajo... Bueno, pues nada, voy a ir diciéndolo. Es la demo del Vision of Mana. Me gustaría decir que soy un fan de la serie de Seiken Denhetsu, o como se pronuncia en japonés, o Secret of Mana, pero la verdad es que los únicos juegos que me he pasado, aunque he jugado a la mayoría, los únicos que me pasé fue el Mystic Quest de la Game Boy, que lo tengo por aquí, todavía. El Mystic Quest y el Secret of Mana de la Super Nintendo, uno de mis juegos favoritos de la Super Nintendo, que de hecho retomé, o sea, retomé, volví a jugar en el remake que hicieron. Hicieron primero un remake para móvil bastante, resultó, y luego lo pasaron a PC, pero me di cuenta que como que ya no tengo la paciencia para jugar esos juegos de joven, eran mi pasión y eran mi juego favoritos y podía consumirlos sin parar. Pero según me he ido haciendo viejo, ya no tienen el mismo atractivo para mí. Bueno, el caso es que el resto de la serie de Maná, de Secretos Mana, sí que los he jugado. He jugado el Trial of Mana, de hecho, por aquí, pero no me he llegado a pasar ninguno. De hecho, el Trial of Mana lo tengo avanzado, lo tengo avanzado en la Nintendo Switch, o en la, no, o lo tengo, no, lo tengo en la Steam Deck. Es uno de mis juegos que cuando voy por ahí lo juego, pero no he estado grabándolo. El resto de la serie de Maná, sí que lo he probado, he jugado algunos de Play, algunos importados en su día, pero ninguno me ha atrapado lo suficiente. Y el caso es que Square ha sacado su, bueno, va a sacar, o no sé si ha salido ya. No sé, tampoco sé seguro cuando voy a publicar este vídeo, así que seguramente ya esté disponible. Pues va a sacar la próxima entrega, o ha sacado la próxima entrega, llamado Vision of Mana. Y tenemos aquí la demo. Así que vamos a ver qué es lo que ofrece este game, este juego, Crywell. Unreal. Oh, esto va a ser un juego pesadito. Este juego dispone de la función de auto guardado. No apagas el ordenador mientras aparezca el icono superior en la pantalla, ya que los datos de guardado podrían dañarse. Anapano. Voy a mojar, voy a ponerlo de momento como estoy grabando, lo voy a dejar en mejor rendimiento. Las dos versiones son visibles. Visions of Mana. Demo. Vision of Mana. Vamos a ver. Vamos a ver las opciones. Idioma en inglés, japonés, texto, esto, sustitulos, dialogante, activa o desactiva los nombres. Sí, velocidad normal, rotación del minimapa. No sé, me gusta que rota. Depende del juego. Lo vamos a dejar de momento tal cual. 60. Esto está normal, normal. Vamos a dejarlo tal cual. No. Ah, vale. Vamos a guardar estos ajustes y vamos a probar. Ya digo, la demo. Uy, estaba por ahí el dragoncete. Me ha parecido verlo entre los personajes. Muchas gracias por jugar a esta versión de prueba de Vision of Mana. En esta demostración parcial hemos incluido algunos combates y mapas para que los disfrutes a tus anchas. Además, cuando hayas jugado a la sección de la historia incluida, te encontrarás con un enemigo poderoso. Equípate bien y a por todas. La ubicación del objetivo se muestra con el icono... esto. Las reliquias elementales y las técnicas especiales te serán de lo más útil durante el combate, así que no dudes en sacar de partido. Tendiendo en cuenta que las reliquias elementales tienen un tiempo de recarga, pero asesta a ataques normales y reducirá la espera. Configura los objetos, hechizos y técnicas que te resulten más útiles durante la aventura al asignarlos a tu menú de ruedas. Muy bien, como atajo. Verá la descripción de cada asignación en el menú de ruedas. Algunas funciones del menú solo estarán disponibles en las versiones finales. Disfruta de todo el contenido. En fin, ya digo que estos juegos, aunque me encantaban hace años, ya me gustan menos. Creo que el último que me pasé así fue el Ni no Kuni o como se llame ese. Creo que fue el único que me lo pasé de principio a fin. Y tengo muchos pendientes. Tengo el Life Alive, el Octopath Traveler, el 1 y el 2. Tengo de la serie Tales, no sé si tengo cuatro o cinco juegos que alguno ha empezado. Hace poco me compré hasta un DLC del Tales of Arise, o como se llame. O sea, tengo un montonazo de juegos, pero de este tipo, que no, que no me acaban de enganchar. En fin, verámos a ver si este es diferente. El desnuezo está ya empezando a deslizarse. Qué desgraciado. Los espíritas están probablemente celebrando la nación de un nuevo alma. Nos nos aprecian. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Podemos salir de la fruta ya? Recuerda de quién era quien dijo que querían hacer un montón de... ...esano antes. Nunca duro en el pasado. Focarte en el momento, Val. Y hablando de aquí y ahora, debemos discutir nuestro plan. Si seguimos las cajas, llegaremos un plato. Rata Harbor es justo más allá. ¿Harbor? ¿Como en Ocean Harbor? Siempre quería una oportunidad de ver el mar. El Shenn? No. Cataratas del desnieve. A ver, gráficamente tiene buena pinta. A ver, los ese. A ver, esas son las... ¿Ah? Sí, nada más que un blanco de aire. Espera. Está deslizando, ¿viste? ¡Ah! Bueno, a ver. Sigue teniendo el aspecto como de siempre, pero más actualizado. Técnicas de clase. Atajos de desplazamiento. Mover personajes. Usar reliquia alimentada. Ataje... Vale. Ataque especial con I. Solo en terreno. Varias según se pulsa. Ataque normal. Solo en terreno. Esquivar. Caída segura. Hablar. El daño de las almas se divide en daño de corte y daño de golpe. Asimismo, hay un total de 8 elementos. Fuego, agua, viento, tierra, oscuridad, luz, luna y madera. Los monstruos, por su parte, pueden ser débiles o resistentes o inmunes a uno o más de estos elementos, lo que se mostrará en el color de los números al atacarlos. Cuando un personaje se te resista, prueba a atacarlo con otro personaje o emplea otra técnica hasta dar con la que surta más efecto. Desde el menú de equipos poderes, equívate con una reliquia elemental para cambiar cuando quieras la clase de tu personaje preferido. Después del cambio de clase, los ataques que amplias irán acordes al elemento propio de la reliquia, así como montarás con armas únicas. Vale. Me parece que vamos a complicar demasiado esto. Puedes mejorar las clases de tus personajes, para ello tendrán falta los puntos elementales que se obtienen al interactuar con las elementitas a lo largo y ancho del mundo o recibiendolos al canjear treboloros en el menú. Desarrollas el tablero elemental y podrás extraer aún más fuerza de los espíritus, lo que se traduce en nuevas habilidades de clase técnicas especiales poderosas a tu disposición. Esta versión de prueba podrás desarrollar el tablero hasta el nivel 4 como máximo. Diario de Cactolillo Una de las páginas de... ¿Nos leemos o no lo leemos? Ha desbloqueado el menú de reliquias elementales. Aquí podrás escoger las reliquias elementales con las fuerzas cuyas fuerzas quieran llegar a los personajes y cómo cambiarlo. Muy bien. A ver, vamos, ¿qué es esto? Destino. Función de navegación. Elev más sí. Saltar. Salto doble. Correr. Utilizar objetos. Esquivar ataques especiales. Bueno. Dicen que aquí hay una cascada, pero solo veo nieve y hielo. El frío me da sueñito, pero estoy como un tempando de hielo y no me puedo dormir. Poca broma con la carcoma. ¿Llegará la primavera tras el de hielo? ¿Se derritará el hielo con la primavera? Prefiero verano en todo caso. Muestra la cantidad de tesoros y alimentitas que hemos encontrado ahora. A ver, tenemos este. ¿Qué? Con solo un arma, solo un traje y solo un atuendo. Vale. Vaya, usa también la cola para atacar. Eh, usa la cola. Para un poco en práctica. Ah, vaya. Esta parece dragón. Tiene cola y garras a los pies. En las manos. Trableros elementales. Caballero rónico. Viento. Este está bloqueado. No tengo nada. Esta tiene... Está bloqueado todo y este tiene desbloqueado este. Un ataque, equilibrio táctico, equilibrio táctico. Vamos a dejarlo de momento tal cual. Bueno, y estos son los ajustes. Si la vitalidad de todos los miembros del séquito llega a cero o si quedan petrificados, ya no pueden combatir la partida. Llegará a su fin. Digite al límite del área del combate y continúa corriendo hacia el exterior para huir. No obstante, ten en cuenta que no podrás escapar si una barrera roja rodea el combate. Los atajos servirán para utilizar la técnica subjeto de los personajes al instante sin que tengas que abrir el menú de ruedas. Crea atajos. Vale. Y tú no... Vale, eso es saltar. No puedo hablar con los personajes. Mover personaje, mover cámara. Cambiar, cambiar personaje. Menú de ruedas. Vale. Atajos. Vale. Mapa. Vale. Vamos a... Oh, tenemos algo aquí. No sé si es buena idea saltar. No, no lo ha sido. Vale. Muro invisible. Detallitos. ¿Tenemos guayas en la nieve? Sí. Son leves, pero existen. Muro invisible. Detallitos. ¿Tenemos guayas en la nieve? Sí. Son leves, pero existen. Este personaje es algo... Tosco, la verdad. Esto no sé qué. Ah, vale. Esto es para ver el camino. Estos son los ataques. Vamos a ver. Los arroyos por donde flota un bloque de hielo hielan hasta los huesos. Toda persona ejecutada en esta agua sufrirá daño continuo, así que evita caerte. Utiliza la fuerza de la esfera de astro para ralentizar los bloques de hielo que se encuentran a la deriva. Esto te permitirá cruzar hacia la operadilla sin ningún percance. Esta reliquia alberga la fuerza de astro. El espíritu elemental de la luna cuando hayas controlado el flujo del tiempo. Usa el rete durante el combate para colocar la reliquia elemental en un lugar determinado. Cuando los enemigos se adentren en este campo con la fuerza, sufrirán ralentización. También hará que tu salida de ese tú actúe con mayor rapidez, con una duración menor de invocación de hechizo. Vale. Ya. Tenemos salto doble. Vale. Cofre. Tengo a probar este personaje. Vamos a probar este personaje. Tengo a probar este personaje. Tengo a probar este personaje. Sí, hermano. Ya. Y aquí lo pago. Hay que probar este personaje. vale vamos a cambiar de personaje no a ver cómo se maneja este que tiene I y B vale wow deja pasar muy bien y nada más porque el otro parece que no llega más a lo mejor si corremos no vale, ahora, esa sí ahora sí una de las cosas por las que me gustan más los combates bueno, no es que me gusten más pero en ocasiones los prefiero los combates por turno es porque en este tipo de juegos se acabas liando vale, esto es para curar vale, siguiente para probar arena taking over arena taking over xy ahí hay algo vamos a esperar a que se agrupe más de uno no viene ninguno no viene ninguno bueno, esto ha sido muy justo para mi gusto pero no viene si no 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 ¿Es solo yo? ¿O esta área se equipa con monstruos? Después de la primera vez de atacar, deberíamos estar listos para más enemigos que se acercan de las escuelas. Estos monstruos luchan en paz. Gracias, Capitán Obvious. Yo puedo ver que hay más allá. Hina, salga, ¿vale? No quieres entrar en el fray. Dejad la curación a mí, pero no hagas nada más malo. ¡All right! El daño de las armas se divide en cortes, sí, lo hemos visto. Esto lo hemos visto antes. Vale, esta es electricidad, parece. Vaya cola. Es lo que digo, es un jaleo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Hmm. ¡Gracias! Bumerán de Céfiro. El espíritu del viento, distintos tipos de viento y ráfagas. Pulse RT para atacar la mierda. Muy bien. Las traducciones no son, desde luego... Milpa es un camino, parece. ¿Quién es Milpa? ¿Un amigo de tu? Él tiene este rancho. Él me enseñó la hermosa cuando llegué a Elastana. Él es bastante hermoso con la mano. Y esperaba que le diera ayuda antes de cruzar el camino. No sabía que vivía en Elastana, Morley. Bueno... Con Eterngan, me quedé sincron. Desgraciadamente, me quedé por alguien que vive en Elastana. Me quedé en contacto con él desde luego. Es fue a través de mi nuevo guardián que me introducí a Milpa. Huh. Creo que todos tienen una historia, ¿no? La vida llena de sorpresas. Estoy feliz de saber que al menos uno de nosotros ha ido a Elastana antes. Debería ser capaz de nos detener a la ciudad. Hmm... Si Milpa esté fuera, entonces... Creo que solo tenemos que seguir con un lado. No se puede que queremos. No hay nada que en mitad de los intentos pierdo. Me he quedado sin encontrar la mujer Sí, sí, sí. No hay nada que seguir. He es donde hubiera quedado elуд ¿Qué? Está claro que no podemos entrar. Y aquí podríamos plantar algo, creo. Arma para Mordley. Quien es Mordley? Este. Vale. El atuendo parece que afecta al color del arma, o sea, al tipo de arma que tenemos equipado. Nos falta por aquí algo. Está ahí abajo, no está aquí. Está al otro lado de él. Está al otro lado del barranco este. Ya he visto dónde está iluminado, pero no lo veo ahora. Parece que está dentro de la casa. Está al otro lado de él. Tomando esto. Oh, esta vista es magnífica. Hmm, no veo los picos. No veo que te vuelve. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es un perro? ¿Es un bello? No te preocupes. Este pequeño no te hará. Ha sido un tiempo, Milpa. Bien verlo con compañeros esta vez. Esto es, supongo que no eres su propiedad. Estos son mis amigos. ¿Adiós? Entendido. Seguimos con el cabello lucho que tenías cuando nos encontremos. ¿Puedo preguntar qué ha causado este cambio de corazón? Yo me llamé a la Alm de la Muna a visitar Eterna. ¿Alm de la Muna, es lo que es? Tu aprecio al pasado y la reverencia por el poder de la tiempo debe haber rechazado los espíritas de los elementos. Ahora, has sido confiado con el futuro. Estoy orgulloso de ti, Morley. Niccoló y yo siempre hemos querido algo así para ti. Gracias, Milpa. Ven, no podemos tener los almas gastando preciosos días en un largo camino. El tiempo espera para nadie, ni lo debería. Tienes que ir a la Manatrain para crear una nueva edad para nosotros todos. Más cerradas. Un pati corto. Oh, 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 oh. You're friendly, too, right? These used to be wild picoos. Milpa cares for them. Don't worry. They're tame. We should be able to traverse the steppe in no time on picoos. Get on. Haz esto. Cuando necesitas un viaje, puedes invadir a los Pekuls con esa bala. May las bendiciones de Madre estar con ti en tu viaje. Estamos en tu renta. Cuidado, Miopa. ¿Nos vamos a ir? Deberíamos estar con el grupo. Vamos. Aguanta, Hina. Oh, lo haré. No puedo describir lo maravilloso que se sienta por el gran país en la parte de la Pekulia, junto con Val, en camino a la Tierra de la Maná. Quería que podamos seguir nuestra aventura desagradable de siempre y siempre. Si solo podría ser. Ahora y siempre. No siempre. Es muy emocionante ver a Miopa nuevamente después de tanto tiempo. El barco no está tan lejos si tomamos los Pekuls. Están tan rápido. Creo que ya tengo el ritmo en ellos. Y se van a ir un poco. No me estaba? antes o me lo he perdido? Elementita, si interacto con un elementita para tratar de la maná y puntos elementales vale como se... ah, vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay algo, pero por ahí arriba. Oh, vaya. Ok, next. ¿Qué? 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 Lo viejo inferior de espíritus aceptar desafíos Vale Vale Oh, vaya No, vaya Ahora no estamos haciendo nada Oh Vale Bueno, no hemos sido capaces A lo mejor si hubiera tenido la reliquia lista, o sea el ataque especial listo Esto parece una Algo elemental que no tenemos, digo yo I'm brimming with power ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Con estos juegos parece que nunca estás atacando al que quieres atacar. ¡No! ¿Va eso que te da? Cuando liftillas para indigernamente no freno de pigeon. ¡Agora no vamos! ¿Qué tal estaba en el deck extraño? Estás decirte que los puesttes se revientemente si nos entienden? Los puestos están muy asistenios, así que los alqu Wanton Mondiťlos depende del yeso. ¡Apintón genial! Tus puestos siempre estarán bienvenidos durante este convoy! ¿Podemos nadar en este juego? Sí Mapa Quiero No, quiero moverme por el mapa Hacer zumo o algo No, quiero moverme por el mapa ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Dame un respiro! ¡Suscríbete! ¡Dame un respiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! monstruos insignes estos monstruos todavía son más formidables si fueras así que los normales que tienen epítetos y los distinguen el resto si le cuesta trabajo vencer a un monstruo insignes fortaleza a los miembros de tu grupo y vuelve a intentarlo no sé qué era eso pero no me gusta hasta bueno este monstruo es chungo uh oh wow no tengo ya magia no 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 ¡Suscríbete! Me iría a curar... bueno... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vencítena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quiero curar! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Han ganado de round! ¡Perdóname que lo dure! ¡Vale! ¡Nada! ¡Hay algo extraño sobre esta botella! ¿Hay algo? ¿Por aquí? ¿Aquí arriba a lo mejor? ¿O por aquí? ¿Aquí? No sé para qué sirve el 100 OPS. ¿Qué? No sé para qué sirve el 100 OPS. ¡Hola de nuevo! ¿Cómo va todo? ¿Cómo? ¿Que habéis eliminado a esos monstruos? ¡Mil gracias! ¡En serio! ¡Toma esto! Vale, sería una recompensa por ello. O nada, ya va siendo hora de volver a casita. Os doy las gracias por todo una vez más. Vale. No sé qué me ha dado. Bueno, algo más por aquí. Tenemos... Anda que no está lejos todavía. ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a venir por aquí primero. Vale. 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 De acuerdo. Vale. ¡Ah! ¡Take this! ¡The Elemental Scepter is ready! ¡Yunke! ¡Yah! ¡Take this! ¡Yah! 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 ¡This was our victory! ¡Yah! ¡No! ¡No! ¡Ibele! ¡Non! ¿Otra prueba? Ahora me fijo en la forma de saltar que tiene este personaje. Casi. Estamos cerquita de... Estoy viendo como pétalos volar o algo así. Estamos a punto de subir de nivel. Por favor. Vamos a trabajar. ¿Por qué? Por favor. Pienso que me heje... Pienso que me heje... Pienso que me heje... vamos a subir de nivel no tenemos nada no tengo nada, y tu si que tienes algo y ya lo tienes equipado bañeros rúmnicos esta no tiene nada, sombra siniestra vale, por defecto es explorador, pero vale, y yo por defecto soy custodio la sacerdotisa es la que no tiene con técnicas, que técnica tiene esta explosión, bolo de fuego no tiene nada más vale no hay misiones secundarias el tablero, podemos mejorar algo tenemos 12 vale, pues podemos mejorar esto vale vale, son independientes no, 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 no no, 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 no me voy a ver Esta lo tenemos bloqueado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que vamos a ir a probar de nuevo contra los enemigos chungos. A ver si esta subida de nivel se nota. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ver que es lo que hacen la magia Explosión, vale Una bola de fuego, una bola de fuego Otorga daño de viento, otorga daño de fuego Vale ¿Eh? Hmm Yes Uh oh Just one left Blamesaver 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 pensaba que era algo más i should have paid more attention to how and all the supposed to act oh they taught us how to be a good all back in tia niya alms must follow a healthy lifestyle early to bed early to rise stuff like that that's been my practice this whole time i guess i'm doing okay in my role already you need to learn how to cut loose morley go faster thanks little one this was our victory salta sobre las corrientes ascendentes ¡Suscríbete! Vale ¿Pero por qué me saltas hacia este lado? Bueno, suena a quedar así... ¿Pero por qué me saltas hacia este lado? ¿Pero por qué me saltas hacia este lado? ¿Pero por qué me saltas hacia este lado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos otro enemigo duro! ¡Acabemos con la murraya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otra vez? ¿Por qué no deja de convertirme en cupo? ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Había un pez ahí debajo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!